Bueno, Agustín Careri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis, muchas gracias por tu rato, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, un placer. La verdad que, bueno, en cuarentena, en casa, como todo el mundo, así que, bueno, tratando de pasarla lo mejor posible y que una vez por todas pase esto, que se termine, que pueda volver la actividad en todo sentido. Así que, bueno, nada, como todo el mundo, guardadito, ¿qué va a ser? Sí, sí, no queda otra. Más allá de este parate total del cese de actividades, imagino que tanto en lo institucional como en lo deportivo, bueno, la asociación debe estar activa, así todo, ¿no? Debe tener cosas por hacer y por tratar. No, no, sí, nosotros seguimos estando activos, por más que, digamos, físicamente la asociación que tiene tenis no esté abierta, pero estamos cada uno trabajando de la casa de cada uno. Bueno, con esto de las videoconferencias estamos teniendo problemas constantemente, no solamente con el equipo de trabajo, sino con el Comité Olímpico Argentino, con la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, con la COSAT, estamos teniendo reunión, mañana tengo una, no, la verdad que se está trabajando mucho, no se nota porque no se ve, pero la verdad que estamos todos en la misma, viendo a ver, por ejemplo, en el tema COSAT, cada país cómo se la está tomando la cuarentena, Ecuador una cosa, Perú otra, Chile otra, Brasil es otra, totalmente distinto, Uruguay, Paraguay, entonces estamos tratando de cada uno, ¿viste?, de ver qué va a pasar con el tenis, el presidente de la COSAT, Camilo Pérez, miembro del BOR de la ITF, entonces también tenemos información, digamos, de lo que va a pasar a nivel mundial también, entonces, nada, yo creo que una situación compleja en lo deportivo, es compleja para todo el año, más sobre todo a nivel internacional, yo creo que va a ser muy difícil que volvamos a tener actividad este año, ojalá que sí, pero todo va direccionado a que no, ayer también estuve hablando por teléfono con Guido, y bueno, también un poco le pregunté a él, por supuesto que él tiene grupo de WhatsApp con todos jugadores, sabe la situación y también me transmití lo mismo, que ellos lo ven muy difícil que esté a reactivar el tenis internacional, no así el doméstico, o sea, nosotros tenemos fe de que por ahí en los domésticos se puede empezar a habilitar la vida de los clubes primero, la parte social, y después, bueno, nosotros estamos trabajando en un formato de torneos para que tanto jugadores profesionales como no profesionales también puedan participar de todos juntos de un mismo torneo, y le estamos dando, aprovechando este tiempo de parate para poder pensar y organizar ese tipo de torneo para fin de año si tenemos la posibilidad de poder hacerlo. Qué bueno, qué bueno eso. Hablaste de la gira cosada, Agustín, y me sirve de disparador para consultarte cómo ves hoy el tema del tenis formativo, no sé desde tu asunción a hoy, qué se ha hecho al respecto, cómo se ha podido reestructurar. No, que asumimos nosotros, hicimos algunos cambios a nivel nacional en la regionalización, yo creo que era importante volver a regionalizar el tenis para que al padre también le sea menos costoso en los viajes, porque veníamos con un sistema de juego que para un país europeo funciona, porque los países europeos, al ser más chicos que nosotros, tienen un sistema de transporte mucho mejor que el nuestro, sea tren, sea avión, y nosotros no tenemos ese tipo de transporte, y la verdad que se hace muy costoso para el padre, así que cambiamos las regiones, tratamos de que el chico se mueva lo menos posible y juegue, digamos, los regionales abiertos en su zona, en su región, y después, por supuesto, los nacionales, que ahí sí, donde juegan los mejores de cada provincia, se juntan en un mismo torneo, pero la idea fue esa. Y la verdad que hemos crecido en los jugadores jugadores que veníamos con el sistema anterior, así que yo creo que el cambio fue positivo, por supuesto que va a llevar su tiempo, ver realmente el cambio que nosotros queremos, porque lleva un tiempo bastante importante el otro sistema de juego, y volver a cambiar, lleva todo un tiempo que también el jugador se acostumbre, el padre también, o sea, todo lo que gira en torno al chico se acostumbra, pero yo creo que es un cambio para bien, todos los presidentes de las federaciones lo han tomado muy bien ese cambio de región, por supuesto que cada región tiene un problema distinto a la otra, pero bueno, tratamos siempre de escucharlo, siempre hacemos reuniones por videoconferencia con todos los presidentes de las federaciones, por región, charlando, a ver, cada uno tiene su integración distinta a la región, así que siempre tratando de darle una mano en lo que se pueda y hasta donde podamos. ¿Cuál considerás que es el nivel hoy de práctica de tenis a nivel país? Porque bueno, históricamente en su momento con Guillermo, que tal vez fue medio lavanderado en ese sentido, Guillermo Vilas, después viene el tema de la legión, todos los sucesos que medio como que incentivan, bueno, y hace poco, el caso más reciente, el tema de la Copa Davis, ¿vos creés que eso ha incrementado hoy la cantidad de socios activos que practican en el deporte? O sea, hay gente que practica, son entre 3 y 4 millones de personas que juegan al tenis en el país, y hay otra cosa los afiliados que tengan el señor que tiene tenis, yo creo que se desaprovechó una gran oportunidad, sobre todo en la época de la legión, donde yo me acuerdo que no había canchas ni horarios para poder alquilar, todo el mundo jugaba al tenis, tanto en hombres como en mujeres, y yo creo que ahí no se supo aprovechar esa situación. Yo creo que la prioridad siempre fue Copa Davis, Copa Davis, Copa Davis, ni Fed Cup, con eso te digo que a pesar de tener una gran historia en el tenis femenino, la Fed Cup como que no le daban tanta importancia en ese momento, el tenis femenino no se le daba importancia, y yo creo que dejaron pasar una gran oportunidad de poder tener una masa societaria muy grande, y no estar despendiendo de la Copa Davis para poder generar recursos. Yo creo que ahí es donde se equivocaron, después de haber ganado la Copa Davis en el 2017, tampoco se acrecentó, yo creo que no supieron usar ese logro deportivo histórico para el tenis argentino en pos de generar más chicos dentro de una cancha de tenis, más socios, yo creo que al contrario, seguía decayendo, pero eso porque no le estaban dando ningún servicio al afiliado, o sea, con decirte que no tenían ni el carnet físico, o sea, el carnecito no existía, vos eras afiliado, pero no te dan ni un carnet. Entonces, bueno, tratamos de modificar eso, por supuesto, como todo digo, que siempre lleva su tiempo, pero hoy estamos mucho mejor que antes, o sea, hemos crecido un poco en la masa societaria, ahora bueno, la pandemia esta nos frenó en seco a todos, pero seguimos pensando a ver cómo mejorar, por supuesto que somos una dirigencia muy abierta al escuchar las críticas constructivas, al diálogo, siempre estamos bien predispuestos a escuchar y ver cómo podemos solucionar, y siempre escuchando a los actores principales, al afiliado, al socio, al que juega Interclube, al veterano, entonces, si vos no escuchás a los actores principales, digamos, de la película, es muy difícil poder lograr los cambios que nosotros queremos, entonces nosotros siempre estamos pendientes de todo eso, y por supuesto, podemos tener errores como todos, pero siempre de la buena voluntad, y siempre pensando en pos de mejorar el tenis, o sea, eso siempre es la idea nuestra. ¿Y cuánto crees que en ese sentido sirve lo que han vivido, tanto vos como otros integrantes de la comisión, tantos años de experiencia en cancha, en circuito? No, sirve porque sirve en el sentido que nosotros hemos pasado de jugador social de los 4 o 5 años que uno empezó a jugar al tenis, hasta llegar a ser profesional, pasamos por todas las etapas. Hasta hoy, llegamos a decir que somos jugadores sociales nuevamente, pero eso es bueno también porque vos podés ayudar tanto a los juniors como a los no juniors, o sea, yo creo que hoy Argentina tiene algo muy importante que yo creo que muy pocas federaciones en el mundo tienen, que hay una cantidad de exjugadores de esa famosa legión involucrada con la dirigencia. Hoy los jugadores juniors saben que pueden hablar de igual a igual con nosotros. En el mismo idioma. En el mismo idioma, preguntarnos, nosotros les podemos evacuar cualquier duda. Es más, yo a veces me he metido a jugar con ellos. Cuando fueron, por ejemplo, cuando fueron de sparring, en ese momento en la categoría sub-16, que salió campeón del mundo, fueron a San Juan como sparring contra Colombia. y bueno, en un momento ellos no estaban entrenando a los jugadores del equipo, fueron a entrenar a un club ahí cerca del estadio y yo fui y también me puse a entrenar con ellos. Entonces, yo creo que es el club que hoy tiene la dirigencia argentina que no había antes. Sacando a Enrique Morea, que fue un gran exjugador de tenis, que fue presidente de la zona argentina de tenis, pero después el resto, o sea, no es que teníamos, y hoy tenés muchos al servicio de todo eso y es bueno. Por supuesto que también contamos con presidentes de clubes, presidentes de federaciones dentro de la dirigencia y que eso también nos suma un montón porque ellos también tienen esa experiencia como dirigente de club, como dirigente de federación. Yo creo que tiene que ser un mix de todo, de exjugadores con presidentes de clubes de federaciones que tienen la experiencia, como nosotros tenemos la experiencia de jugadores, ellos tienen la experiencia como dirigente de club. Me parece que cuando vos tenés ese combo es muy bueno y es muy positivo. Totalmente. Afortunadamente nosotros como vallenses tenemos el honor y el halago de verlo a Guido hoy siendo una de las raquetas referencias del circuito para el tenis nacional. Lo vimos crecer, vimos todo lo que le costó y hoy ya consolidado. ¿Qué opinión te merece Guido? ¿Cómo ves su futuro? Mirá, yo a Guido lo conozco, yo creo que cuando él tenía 14, 15 años yo entrenaba con Fabián Blengino y él estaba también en la Academia de Fabián y él me hacía mucho de sparring, él y Colarini que eran los dos que estaban ahí con él y la verdad que yo le decía, Fabián, este chico va a jugar un huevo, él tiene que jugar muy bien le digo y en ese momento como que él tenía muchos saltos y bajos pero vos lo veías que tecnísticamente él estaba muy bien, o sea, dependía mucho de él, si él podía lograr digamos acomodarse un poco yo creo que él tenía en ese momento se veía claramente que tenía tenis como para hacer lo que es hoy digamos y más también yo creo que él encontró con Chucho por ahí esa necesidad esa tranquilidad que tiene Chucho porque la verdad que Chucho transmite mucha tranquilidad hasta cuando jugaba dentro de una cancha transmite tranquilidad yo creo que eso también un poco lo tranquilizó a Guido más sumada a la experiencia que tiene Chucho yo creo que eso lo ayudó bastante a Guido y nada hacer cuarto final de Wimbledon o sea ganar los torneos que ganó o sea yo creo que Guido sabe y está convencido de que él puede mucho más y es un gran jugador que tiene Argentina y bueno de Bahía Blanca ni hablar ya casi sobre los 30 creo que está a pocos días de cumplir 30 Guido hoy tal vez la edad la vida útil del tenista se extendió un poco más bueno tenemos este caso supersónico de Roger que rompe todos los esquemas pero yo no comparía a un sudamericano con un europeo el europeo tiene mucha mayor salud mental y muchos kilómetros en el lomo que lo que tiene un sudamericano o sea el europeo cuando nosotros tenemos que estar dos meses fuera de casa con tu entrenador tu poder físico todos los días el europeo pierde y a la hora y media está en la casa tomó un vuelo y se fue a la casa ¿entendés? nosotros no entonces el desgaste más que todo psíquico y físico ellos no lo tienen como lo tienen con nosotros o sea para nosotros dos meses el europeo cuando venía a las giras sudamericanas estaba tres semanas parecía que hubiese estado un eterno entonces ahí te das cuenta un poco que no se puede comparar un europeo hasta con un americano porque imagínate la cantidad de torneos que tienen ellos nosotros no tenemos ahora tenemos cuatro pero cuatro al año imagínate ellos tienen la cantidad de torneos que tienen entonces se mueven entre ellos ahí en Europa y van solamente a algunos torneos a Estados Unidos cuando está la gira americana de cemento y a veces Asia que también Asia les queda lejos porque en realidad Europa le queda como a nosotros nos queda Miami ellos le quedan también Estados Unidos entonces yo creo que ellos están más cerca de todo y nosotros estamos bastante lejos de todo pero pero bueno por supuesto que Roger es un tipo tocado con la varita mágica o el Rafa Djokovic son tipos que a pesar de que van pasando los años están uno dos y tres el mundo yo creo o sea que ya que puedan sostenerse tanto o sea el hecho de que Guido Diego y los que vienen detrás se puedan mantener ya es un logro que puedan estar ahí yo creo que también se tiró mucho la vida del tenista ahora se tiró bastante aparte de tanto Guido como Peque bueno como el Tartuto Londero ahora con Leo Mayer y Fidel Bonis yo creo que que al estirarse la vida del tenista y ser profesional como hemos sido todos se va alargando la vida del tenista nosotros yo creo que era qué sé yo fue un desgaste mayor había otro tipo de entrenamiento hoy por hoy hay otras otras cosas nuevas que por ahí le facilitan o le mejoran la salud al tenista y que antes por ahí nosotros no lo teníamos como en la época también de Vila era muy distinto cómo se entrenaba a la época nuestra y ahora siempre se va cambiando la última Agustín así no te ruego más tiempo hoy tenemos varios tenistas insertos dentro del top 100 algunos que vienen asomando pero yo te pregunto por los jóvenes también tal vez el recambio generacional cómo avisorás ese cambio que en algún momento se tiene que hacer yo creo que hay jugadores buenos que ojo jugadores buenos siempre va a tener Argentina siempre vamos a tener jugadores dentro de los 100 yo creo que un Del Potro un Corea un Navaldean son esos jugadores que salen cada cada año 11 o qué sé yo salen pero sabemos que Argentina tiene materia prima para poder generar esos jugadores vos fijate que Estados Unidos hoy por hoy no tiene un jugador descoyante como tenía antes entonces pasa también un poco por ahí el tema que a todo país el cambio de generación les cuesta a todos pero yo creo que tenemos muchos jugadores buenos los hermanos Sarundo los juegan muy bien los dos después te hago Carabelli también Echeverri y después tenés a Román Burruchaga tenés a Baudita Torre Adela Fuente Tiago Tirante Sebastián Báez Facundo Díaz Acosta que me encanta como juega yo creo que esa también es una de las promesas que tenemos tenemos la verdad que tenemos buena muy buena camada de jugadores tenemos otro chico también Nicolás Eli que también juega muy bien que más chico pero Argentina siempre va a tener jugadores porque también tiene muy buenos formadores eso es importante bien buenísimo Agustín muchas gracias en mi caso particular siempre te recuerdo con mucha simpatía especialmente cuando vi lo que hiciste en Málaga cuando lo ganaste a Ferrero ahí te ganaste un poco mi cariño y bueno después has hecho una carrera brillante así que felicitaciones por eso y a seguir trabajando desde el núcleo de la AT bueno muchas gracias gracias Tomás por esta comunicación y bueno ojalá que pase pronto esta cuarentena porque lo que más queremos es estar adentro de un club una cancha de tenis y bueno mandarle un saludo muy grande a todo Bahía Blanca